Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal Allí va, se adelanta, tiró, gol Gol, primer disparo adentro Así se patea un penal, el arquero no tuvo nada que hacer Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad Así va, no te puedo creer Engañó el arquero y la pelota se va afuera Alianza Lima puede estirar la ventaja, dos goles Tiró, palo, increíble la pelota Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco Ahí se acerca el segundo pateador Tiró, afuera No se puede creer Si lo mete, amplía la ventaja en dos Viene el remate, tiró Gol, 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 gol La ventaja es de dos goles Están dos abajo Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance Larga carrera, tiró, gol, 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 gol Quiero para un costado, la pelota al otro. Boca Juniors tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Ese penal fue el que definió el partido. ¡Se ha terminado! Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales.